Damos la bienvenida ahora en estos estudios a Mauricio Cajamarca. Él está postulado su nombre para la reelección a la Junta Parroquial de la Asunción. Mauricio, buenas noches, bienvenido. Coméntenos por qué en busca de la reelección de la Asunción en la Junta Parroquial. Muy buenas noches a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, la reelección es para afianzar un proceso que ya hemos empezado. Recordar a nuestros televidentes que en la Parroquia de la Asunción, como recibimos la administración, prácticamente no contábamos con, como decíamos, no contábamos con lo que es la identidad. No sabíamos cuándo nació nuestra parroquia, un escudo, una bandera. Todo eso lo fuimos creando. Como decía, afianzar el trabajo que hemos venido realizando con los compañeros, con el poco presupuesto que hemos tenido a nivel de la parroquia. Hemos logrado hacer canchas deportivas, parques infantiles para nuestros niños. Hemos recuperado muchos espacios públicos. Y lo queremos seguir haciendo de la misma manera. También hemos pensado en el tema de lo que es producción. Hemos creado dos nuevas organizaciones y estamos trabajando en ese tema. Recordar también a nuestros televidentes de nuestra parroquia que cuando nosotros llegamos siete años no había entrado la maquinaria a dar mantenimiento a las vías. Hoy se está trabajando y también el sueño tan anhelado de mi parroquia que fue el asfalto de la vía cooperativa lenta a la Asunción se está haciendo una realidad. ¿Se está trabajando en esto, Mauricio? Sí, se está trabajando. Yo también quería aclarar una situación que yo pude seguir el noticiero la semana pasada donde desinformaban a nuestra población que decían que no están trabajando. Usted puede constatar, le invito a que nos visite a la parroquia. Se está trabajando y mi sueño y el anhelo de toda mi parroquia y mi gente que habita en mi parroquia y los que nos visitan es ver concluida esa obra. El día que nosotros veamos concluidos esos trabajos nos sentiremos orgullosos de lo que tenemos y lo que estamos haciendo porque ese es el sueño de mi parroquia y queremos hacerlo realidad. Y esto lo vamos a hacer en conjunto. Como usted ha sabido, como usted nos ha visto, hemos trabajado en coordinación con toda la gente para llegar a concretar, para llegar a hacer realidad el asfalto que se está trabajando hemos unido todos, transporte, organizaciones, las comunidades y nos han apoyado y nos han hecho presión para hacer realidad. Yo sé que ahora en tiempos de campaña todo el mundo ahora se cree dueño de ese trabajo. No importa. Lo importante es que se haga. Lo importante es que se haga realidad. Yo sé que ahora hay un poquito de inestabilidad por el tema de la campaña pero esperamos que se haga realidad. También decir a nuestros televidentes que sigamos trabajando. Sigamos y confiemos en lo que estamos haciendo. La parroquia está avanzando y no tenemos que dejar parar. Hay muchos ofrecimientos. Como yo siempre he dicho, nosotros no ofrecemos maravillas. Simplemente ofrecemos trabajo. Y en base de trabajo nuestra parroquia avanzará, pero en coordinación con nuestra gente. ¿Cuál será la obra principal que a usted le dé mayor atención o cuál es la visión que usted tiene que es de suma urgencia para la parroquia de la Asunción? Bueno, hemos estado mejorando lo que decía la infraestructura física. Pero uno de los sueños y anhelos estamos y esperamos ver concretado lo que decía el asfalto hasta el centro parroquial y continuar hacia nuestras comunidades de la parte alta. Pero ahora, y no es por temas políticos, estamos ya trabajando para adquirir el tractor agrícola. Yo le invito a las fiestas de parroquialización, si nosotros llegamos, que usted va a ver el tractor agrícola en nuestra parroquia. Ese ha sido de recuperar los campos, recuperar lo que es la agricultura en nuestra parroquia con un tractor agrícola. Usted sabe lo duro que ha sido para nuestra parroquia pagar una hora 15 dólares. Nosotros queremos subsidiar en parte eso. Y nosotros ya hemos estado en conversaciones con el Banco del Estado y prácticamente eso va a ser una realidad. No lo podemos hacer ahora porque usted sabe que hay un poquito, como decía, de inestabilidad. Pero yo en las fiestas de parroquialización, como siempre lo he invitado, y lo que hemos querido hacer lo hemos hecho. Mucha gente ha sido escéptica, sabe decir, no, no lo van a hacer. Yo siempre he dicho, con trabajo, esfuerzo y más que nada en coordinación con nuestra gente, con nuestras comunidades, lo podemos hacer. ¿Cómo fue el parador de Mamayuca? Está terminada ya la primera fase del proyecto. Y nuestro anhelo es verlo concluido. Es un gusto empezar a ver la gente que empieza a llegar, a disfrutar. Y nos falta ahora trabajar en lo que es mejorar la capacitación para lo que es los restaurantes, en la parroquia, mejor lo que es infraestructura para los que nos visiten. Ya. ¿Esto en qué más es lo que usted propone? ¿Trabajar o ha visto que es necesario en la asunción? Estamos trabajando ya para lo que es las ligas parroquiales. Nosotros tuvimos ya un acercamiento con el Ministerio de Deporte a nivel de la parroquia y lo vamos a hacer realidad. Inclusive nosotros ya tenemos todos los formatos para la creación de la liga parroquial porque sabemos que hay recursos. Miren, ahora nosotros contamos con una escuelita de fútbol y nosotros va a ser el enganche porque ellos se han sentido orgullosos de que una de las pocas parroquias a nivel de la provincia que cuente una escuelita de fútbol. También nosotros con nuestros adultos mayores, nosotros tenemos un lindo proyecto. Tal vez eso queremos que se replique también en el cantón. Nosotros tenemos un proyecto de adultos mayores que hacemos turismo comunitario. Yo lo más lindo de esto es llevarles a ponerles el transporte cada mes o cada dos meses y recorrer las comunidades. Para mí un gusto, un orgullo ha sido escuchar a la gente decir hace 30 años que no visitaba un ejemplo la comunidad de Tuncay. Y eso lo queremos seguir reforzando y ver plasmado que tengan ellos un local donde puedan distraerse, donde puedan tener sus terapias. Y eso lo queremos hacer. Yo, si Dios quiere y si la gente lo permite, con nuestros compañeros que estamos poniendo de candidatos a concejales, don Fausto, doña Tania, con nuestros concejales urbanos y con doña Marta aquí en la alcaldía, soñamos mucho más. Si nosotros desde la Junta Parroquial lo hemos podido hacer, lo hemos podido asentar a nuestra parroquia. Yo creo que, y soñando con nuestra gente y con el apoyo de toda la ciudadanía, vamos a hacer lo grande a nuestra parroquia. Cuando la parroquia está bien, el cantón está bien. Yo sé cuando hay coordinación, cuando las parroquias están bien, el cantón está bien, cuando las comunidades están bien. Y nosotros fuimos los que copiamos el diseño, el modelo que creó doña Marta, lo que es el presupuesto participativo, lo que decía el compañero, referente a nivel nacional ahora, que ahora es ley. Qué lindo que escucharse a nivel nacional que ahora esto sea ley. Y eso lo tenemos que implementar. Bien, Fausto, perdón, estaba hablando de Mauricio, su llamado a la ciudadanía, sus palabras finales antes de concluir con esta entrevista. Bueno, a todos nuestros, de nuestra parroquia, de nuestros cantones, que hagan un voto consciente, votemos por las listas 18. Como se dice, no somos de tanto palabra, tal vez, para poder venir y dejar ofreciendo maravillas. Nosotros lo que ofrecemos es trabajo. En mi parroquia lo que nosotros ofrecemos es continuar con el trabajo. Como decía doña Marta, igual en el cantón, trabajo, pero siempre desde las bases, con nuestra gente. Nuestra gente es el poder y nosotros simplemente somos los que prácticamente somos la voz del pueblo. Lo que nuestra gente diga, nosotros ahí estaremos. Seguimos trabajando por la parroquia que todos queremos. Asunción, apóyanos y a todo el cantón apóyanos, voten todos listas 18. Bien, ha sido el señor Mauricio Cajamarca, candidato a... ¿Cómo es Mauricio? Ya no es presidente de la Junta, ¿cómo es ahora? ¿Miembro de la Junta? Sí, del GAT parroquial, al gobierno parroquial de la Asunción. El candidato al miembro del GAT parroquial de la Asunción. Vamos a continuar con el espacio de Notigio.